El subcultivo de células en monocapa. Vídeo 2 de las prácticas de cultivos celulares. Este vídeo describe el procedimiento para subcultivar células en monocapa. Para ello hay que tripsinizar, determinar la concentración celular y sembrar un número de células adecuado. Estos son todos los pasos para realizar la tripsinización. Precalentamos la tripsina y el medio a 37 grados centígrados. Comprobamos en el microscopio invertido que el frasco de células que vamos a subcultivar está casi confluente. Tal y como muestra esta imagen, a continuación, en la campana esterilizada previamente y con el flujo laminar conectado, pulverizaremos con alcohol de 70 las botellas de medio y tripsina que han estado en el baño y las manos y realizaremos todas las manipulaciones con material estéril. Abrimos el frasco de células y tiramos el medio a un recipiente con lejía. Lavamos con 2 mililitros de tripsina brevemente y la tiramos. A continuación añadimos 4 mililitros de tripsina. E incubamos 5 minutos a 37 grados centígrados en estufa. Comprobamos en el microscopio invertido que las células están despegadas. En la cabina de flujo neutralizamos, añadiendo el doble de medio completo, es decir, 8 mililitros. Mezclamos las células y las transferimos a un tubo de centrífuga para evitar que se vuelvan a pegar. En el listado que aparece en pantalla están todos los pasos para contar y determinar la concentración de células. Utilizaremos un hemocitómetro que consiste en una placa con 10 pocillos, en cada uno de los cuales hay 9 cuadrados grandes, cada uno subdividido en 9 cuadrados pequeños. El volumen de cada cuadrado grande es de 0,1 microlitros aproximadamente. Se mezcla bien la suspensión celular para que no precipiten las células y podamos tomar una muestra representativa. Con una micropipeta se tomarán unos 20 microlitros de suspensión celular y se rellenará un pocillo del hemocitómetro. Para que la fiabilidad sea adecuada, se contarán al microscopio óptico con el ejercitivo de 10 por las células de 3 cuadrados grandes escogidos al azar. Obtendremos la media M y calcularemos la concentración celular de la siguiente manera. Número de células por mililitro será igual a M por 10 elevado a 4. Una vez calculada la densidad celular, tenemos que averiguar el volumen de suspensión necesario para sembrar un número adecuado de células según el experimento. Una vez calculados los volúmenes de suspensión adecuados para el número de células que queremos sembrar, rotularemos correctamente los recipientes y pondremos 5 mililitros de medio de cultivo en cada uno de ellos ya en condiciones de esterilidad. A continuación, se tomará con la micropipeta correspondiente el volumen adecuado para sembrar las cantidades requeridas. Es necesario agitar la suspensión antes de sembrar para que el número de células sea correcto. Finalmente, las placas y frascos se mantienen en el incubador.